No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase el momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Para Gilda con amor No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltar Cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar No me gusta herir de ti en amor No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, ser reír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Rindiendo el alma al diablo No me gusta vivir así Así, así como si no doliera Así, así como si no estuviera Hablándome palabras duras con las manos duras De arañar la arena Partir tan de mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, ser reír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Vendiendo el alma a los dos No me gusta vivir así Así, así, así como si no doliera Así, así como si no estuviera Hablándome palabras duras con las manos duras De arañar la arena Partir tan de mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido Asumiendome un caso perdido Así, así como si no doliera Así, así como si no estuviera Hablándome palabras duras con las manos duras De arañar la arena Partir tan de mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido Callándole la voz del alma a los dos 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 Te mordí a los labios al no poderte besar Mi piel se estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo de jalo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo de jalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de mi pelo Desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa en mi cuerpo provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Suelta el listón de mi pelo Desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa en mi cuerpo provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Los Ángeles Azules Los Ángeles de la Argentina Para el luto Para el luto Para el luto De tu visita ¡M sleep! ¡M sleep! Que sufrimiento al saber que no me quieres y que Pues al decirme mi amor Mi corazón ha logrado olvidar tu pasado Que tu inocencia marcó Dime que paso en realidad que te falto si te di todo Todos mis sentimientos Ahora me dices que lo extrañas cuando duermes y sueñas Y suspiras por él Y cuando hacemos el amor Tú te imaginas a él Cuando te beso te abrazo Tú lo recuerdas a él Y cuando hacemos el amor Tú te imaginas a él Cuando te digo te amo Mi amor Tú sabes que responder Música 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 Que sufrimiento al saber que no me quieres y que Pues al decirme Música 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 Cuando te digo te amo Música 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 No sabes que conozco ¿Dónde está mi vida? Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Tirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche a la que no volverás Seré más fuerte Esa fue porque no puedo amarte Y quiero ver Veniéndote a mi lado Solo voy a subir de más Con el pico, las heridas No se pudieron curar No olvide que se siente No me da lo que voy a llorar De penurias e ilusiones No me voy a alimentar Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Tirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche a la que no volverás Seré más fuerte Pensando en que no puedo amarte Mi quererte Te quedo en que a mi lado Solo voy a subir de más 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 Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Confieso que, en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que ya no soy de amigos, pero tu estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme Yo sé como pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Sin un culpable aquí somos los dos Pero ella no Nunca tenía tiempo pa' nuestro encuentro La rendación iba muy lento, tú siempre tenías un bueno Somos cardíes en el intento De recuperar este sentimiento, pero Nunca pude, no me detuve Le pedí a mi Dios pa' que me ayudes Tú con tus malas actitudes, mientras tirándolo hiciste tu destino Ella hizo lo que no hiciste, no la contestaba de llamar Si por tu culpa por qué me perdiste Yo sé como pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Sin un culpable aquí somos los dos Pero ella no ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Esa distancia que teníamos Teníamos Lentamente estaba matándonos Sin un culpable aquí somos los dos Pero ella no Pero ella no A pura cúpula Tu copo cabrón Y cuando te vi Supe que sería para mí Seguro tenías a alguien que no te iba a dejar ir Pero cuando te vi Te juro que me decidí A acércarme y decirte que Que cuando te besé Viajé Sentí que tú te hicieron Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo harías de nuevo Y de nuevo Todo comenzó Caminando en la calle Me apretaste la mano Sentí ese no sé Que no se queda Intentando hablar No pensé Que fuera a suceder Todo terminó En un beso Y besarte Tu placer Solo quería Conocerte Y me gustaste No sé Porque todo el tiempo Yo quiero Besarte Quizás Tal vez Y así para amarte Nací para amarte Quiero volver a besarte ¿Por qué? Que cuando te besé Viajé Sentí que toqué el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo harías de nuevo De nuevo Oh, oh, oh A pura cumbia A pura cumbia Tu poco cabrón Tu poco cabrón Sentí que toqué el cielo Sentí que toqué el cielo Porque lo harías de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Oh, oh No sé qué pasó en mi vida No sé qué pasó en mi vida Quiero sacarla Quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué pasó en mi vida No sé qué cambió En su vida En su vida En su vida En su vida Y que tuvo esa decisión De abandonarte De alejarse Por completo De mi corazón Que ya no me sabes Que hoy no puedo Yo le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo nuevo Si ya no me busques Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor No sé qué cambió En su vida Sabía Y que tuvo esa decisión De abandonarme De alejarse Por completo De mi corazón Que tal no me llame Que hoy no puedo No le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo nuevo Quizá no me busques Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Llorando por su amor Con enferme Ya estuve encerrado Ahora lo que quiero Es pa' hallarla bien Escucha Decime si no te pasó La cuarentena me hizo mierda Me quiero matar Tengo de 20 kilos Ya estoy más viejo No la pongo más Ya compartí mil memes Y aprendí a cocinar Mire toda la serie Pero esta noche Me voy a bailar Me vas a ver Bailando Gozando Y perdiéndome Las manos arriba Con un tren Ya estuve encerrado Ahora lo que quiero Es pa' hallarla bien Bailando re loco Parezco otro La guacha perreando Y esto se pico El DJ la sube Volví a ser yo Mi gente se está gozando Ya salí dos veces Corran chelagos Expertos en la joda En la noche Y el descontrol Me vas a ver Bailando Gozando Y perdiéndome Las manos arriba Con un tren Ya estuve encerrado Ahora lo que quiero Es pa' hallarla bien Me vas a ver Bailando Gozando Y perdiéndome Las manos arriba Con un tren Ya estuve encerrado Ahora lo que quiero Es pa' hallarla bien Que fue para mí Mi mayor ilusión Mi primer gran amor, fue mi todo Cumbia Él fue para mí, mi mayor ilusión Mi primer gran amor, fue mi todo Y nunca comprendí, el por qué se marchó Si lo amaba en verdad, de mil modos Y del brazo de ella lo vi, caminar por allí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta cerrado en su error, porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito, por hacerlo sufrir con sus besos Porque solo merece desprecio, ha jugado con mi corazón Te felicito, pues por él casi un día me mato Por las noches al ver su retrato, como loca lloré por su amor Él fue para mí, mi mayor ilusión Mi primer gran amor, fue mi todo Y nunca comprendí, el por qué se marchó Si lo amaba en verdad, de mil modos Y del brazo de ella lo vi, caminar por allí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta cerrado en su error, porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito, por hacerlo sufrir con sus besos Porque solo merece desprecio, ha jugado con mi corazón Te felicito, pues por él casi un día me mato Por las noches al ver su retrato, como loca lloré por su amor Imposible olvidar, misión imposible y borrar Es como querer con un dedo el sol tapar Frida mía Para ti Solo para ti La viola Enamorada Imposible Mira que lo intenté un millón de veces Hice de todo para que mi mente Desalojara todos los recuerdos Que tanto duele imposible Aunque quiera ver todos tus defectos Tu falta de códigos y tus pretextos Todos tus errores se van a ganar En un momento Es que te tengo grabada en mi corazón Atradica mi alma, olvidarte no Misión imposible olvidar Misión imposible hoy volar Es como querer con un dedo el sol tapar Misión imposible no olvidar Misión imposible hoy volar Las noches se me hacen eterna si no estás Ay corazón Sentimiento y pasión Para vos Imposible Aunque quiera ver todos tus defectos Tu falta de códigos y tus pretextos Todos tus errores se van a ganar En un momento Es que te tengo grabada En mi corazón Atradica mi alma, olvidarte no Misión imposible olvidar Misión imposible hoy volar Es como querer con un dedo el sol tapar Misión imposible olvidar Misión imposible hoy volar Las noches se me hacen eterna si no estás Escucha vida mía Escucha vida mía Misión imposible no olvidar Misión imposible hoy volar Es como querer con un dedo el sol tapar Misión imposible olvidar Misión imposible hoy volar Las noches se me hacen eterna si no estás Si estoy bien o si mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborrachate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender que ya no me querías ¡Qué gran error! ¡Qué gran error! ¡Haberme esperado tanto a ti! Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal No te puede importar Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Ya no Y ya no me querías Y ya no me querías No me querías Pero ya no Ya sé que tú no me querías Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Aunque amarlo es saber que ya no puedes vivir conmigo Amargo y dulce como el lamento Y que dulce conocer que sigues siendo mi amigo Los tiempos y la gente se pierden en la distancia Pero tú vives cercano Como una rosa en la mano ¿Con qué ha pasado tanto después que nos separamos? Me quedo con el recuerdo De las cosas que soñamos Cumbia Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Que dulce es pensar que tú fuiste tan grande en mi vida Que amargo es reconocer que nos causamos heridas Las noches y los días se vuelven una cadena El beso de tu recuerdo aliviándome las penas Buscando una ilusión me he convertido en arena Y lo hago en mi corazón Tú me sacas dulce y buena Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio no habla de ti Es que solo hay tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Y me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Y me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás Y si nada es igual De que por el mundo No hay otro similar Al que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Ay hombre Tú me quieres A tu manera Mi mente quisiera Que otro me quisiera Mi corazón dice Que por ti Espera Que por ti Volviera Daría lo que fuera Pero es que tú Chico con ese piquete Dice que me olvidaste Y en tus ojos Lo que miente Y ahora puedo decir Sufrir amor Lo que se siente Te saco de mi mente Y eso será de repente Pero es que tú Chico con ese piquete Dice que me olvidaste Y en tus ojos Lo que miente Y ahora puedo decir Sufrir amor Lo que se siente Te saco de mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Suele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo eso es mentira Y que al llamarte contestarás Y que al llegar la noche Me besarás Y aún podemos intentarlo Lo que le quise a mi vida La mega sonora De Corsaro O al otro Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio no la de ti Es que solo hay tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvas Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Lo nuestro ya se acabó Yo conocí un día de abril Un día común En el que menos te esperaba Yo no pensaba en el amor Ni no creía Y mucho menos con voscabas Y de pronto Apareciste tú Deslustando paredes De ideas que volviste mi luz Yo no sabía que con un beso Yo podía parar el tiempo Y lo aprendí de ti Y que con solo una mirada Rominarás todo espacio Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podía amarte tanto Hasta entregarme Y ser presa De que sabios Descubrí que sí Y lo aprendí de ti Chino DJ Cuando algo pasó Y la parte faltaba Nuestra noche se agarraba Jamás tú te sentías Con la piel Tonta Aún estando acompañada Después todo Me volvió monotonía Luego tantas mentiras Que ya ni tú te las leías Yo no sabía Que siento Con tu puerta De tan largo Al tiempo Y lo aprendí de ti Y que aguantarme No llamarte Con la vida Toda la fuerza Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podía soñarte Tan solida Para atarme Y en tu cara A mí Ya no descubrí que sí Porque no aprendí de ti Y ahora que por fin Te he logrado olvidar Tú me vienes a buscar Tú es muy tarde ya Me enamoraste De alguien más Yo no sabía Que con tus brazos Iba a reemplazar Lo suyo No aprendí de ti Ni que existieran Otras manos Compartar Me superaran Lo que antes de ti Tampoco sabía Que podía amar Lo tanto Dijo el cero En daño Que me hizo Tengo daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí De ti Sandra Qué querida Lo que antes de ti Tengo la pena Que de ti Tengan Y corps Esas Y Gracias por ver el video.